Mi nombre es Olga Valle, soy integrante del Observatorio Ciudadano Electoral Burnas Abiertas. Nosotros en condiciones de clandestinidad hemos observado los dos últimos procesos electorales en Nicaragua. Creo que definitivamente sería un país más igualitario, donde principalmente los grupos de víctimas encontrarían justicia por los crímenes que se han cometido en los últimos cinco años. También un país donde la sociedad civil tuviera un rol fundamental en la reconstrucción del tejido social, en la construcción de redes de solidaridad. Y definitivamente creo que el trabajo de nosotras y nosotros los defensores de derechos humanos aportaría en que la ciudadanía pueda conocer, defender sus derechos e involucrarse en la vida pública del país. Bueno, cuando tenía 18 años fui parte de un proyecto de voluntariado que construía viviendas de emergencia en asentamientos informales con personas en situación de pobreza. Creo que conocer esa otra realidad me transformó y surgió mi interés por poder trabajar temas sociales. Y definitivamente en 2018 que inicia la crisis de derechos humanos en Nicaragua, pues surge mi interés de trabajar directamente en temas de derechos humanos. En 2019 fui detenida arbitrariamente por la dictadura de Nicaragua junto a 15 personas más cuando nos movilizábamos a dejar agua a madres de presos políticos que se encontraban en huelga exigiendo su liberación. Nos acusaron de tráfico de armas, se violó el debido proceso, se violaron nuestros derechos, estuvimos expuestos a situaciones de tratos crueles e inhumanos. Sin embargo, creo que es parte también de los riesgos que sabemos y que adquirimos cuando nos metemos a la defensa de derechos humanos y que seguimos expuestos en Nicaragua. En los últimos cinco años hemos visto que el Estado de Nicaragua no ha tenido voluntad para colaborar con ningún organismo internacional, ni con el sistema interamericano, ni con el sistema universal de derechos humanos. Por tanto, el trabajo que pueden hacer estos mecanismos especiales permiten profundizar y documentar las graves violaciones que se viven en Nicaragua. Esta investigación exhaustiva que se hace permite reafirmar lo que la sociedad civil ha estado denunciando, que es la Comisión de Crímenes de Lesa de Humanidad. Creemos que durante los próximos dos años va a ser importante poder avanzar en la identificación de responsables individuales para que de esa manera se abran oportunidades para llevar a la justicia penal a quienes han cometido estos crímenes. Seguir diciendo que es importante poder construir unidad, poder trabajar en conjunto, poder encontrar esos puentes y esos lazos comunicantes para seguir incidiendo. Sabemos que la lucha por la justicia es larga, pero creemos que cada uno de estos esfuerzos es un paso y celebrarnos también porque creo que los resultados del grupo de expertos es también producto de todo el trabajo de la ciudadanía, de las organizaciones, de la sociedad civil que han estado llevando información, que han estado denunciando, documentando y acercando a las víctimas para que los expertos les puedan escuchar. ¡Gracias!